Ajá, voy JQ en un canal de Make a Mami Porque ella sabe que yo estoy bien loco y por eso la estoy buscando Y si la pillo le haría de to' pero yo estoy bien loco y por eso me está pichando Me está pichando Pero ella sabe que yo estoy bien loco y por eso la estoy buscando Y si la pillo le haría de to' pero yo estoy bien loco y por eso me está pichando Me está pichando Dime cuál es la pichaera, tú sabes lo que te espera Pa' que brinquen tetas por toda la carretera Oye, dímelo mami que es la que hay Dile a tu amiga bye bye porque vamos pa' mi casa Esto está melaza, te vas a juquear bellaqueo duro con los de la NASA Yo tengo claro que es lo que tú estás buscando Vente con el que la liga está matando Y no estés pichando Si te voy a pillar te lo estoy diciendo Oh, oh, si yo soy un bellaco Y te voy a dar lo que estás buscando Pero ella sabe que yo estoy bien loco y por eso la estoy buscando Y si la pillo le haría de to' pero yo estoy bien loco y por eso me está pichando Me está pichando Porque ella sabe que yo estoy bien loco y por eso la estoy buscando Y si la pillo le haría de to' pero yo estoy bien loco y por eso me está pichando Me está pichando Ya la tengo en vela, sale y se desvela, pero dale pero no coopera Siempre se exagera, parece que modera, perfume en la cartera y pa' la carretera Tu, 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 tu cuerpo cari pelo mami tiene loco loco Van a ver la verde para irme poco a poco Tu, tu, tu abrazo, beso, abajo te toco, toco y contra la pared yo te coloco Yo, 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 yo sé que estás media envuelta Mami, ábreme la puerta, dale pa' verte revuelta Bien suelta Porque ella sabe que yo estoy bien loco y por eso la estoy buscando Y si la pillo le haría de to' pero yo estoy bien loco y por eso me está pichando Me está pichando Pero ella sabe que yo estoy bien loco y por eso la estoy buscando Y si la pillo le haría de to' pero yo estoy bien loco y por eso me está pichando Me está pichando I still is前 Jamaica Dice I know You know they hit make her mami Carl Nile Musicologo El menes Los de la NASA Esto es New Record, Nando Oye mi amor deja la picharera que tu sabe que Nosotros nunca fallamos Oqué Dos mil doce Lo haigio You know, carnal, los de la NASA, mami